La tesorera La tesorera es el único, no el único no, porque luego hay más personas que han hablado del libro, pero era el único en el cual otros escritores de Alcañiz, como puede ser Mesa Revuelta o historias de Alcañiz de que hizo Evaristo Colera, pues se han basado en esta tesorera, ¿Entiendes? Esta tesorera que habla de la historia de Alcañiz, desde que hubo un nieto de Noé que vino aquí, no sé a qué vendría, pero bueno, dijo que era un sitio bueno para montar Alcañiz, aparte de, ¿cómo se llama? Una primera parte muy enrevesada con Amilcar Barca, con no sé cuántos, con no sé cuántos, que si en Castel Serás murieron unos, no sé, bueno, muy enrevesada. La segunda parte un poquito y la tercera es más interesante porque habla, efectivamente, si no hubiéramos conocido esta tesorera, no sabríamos ahora mismo, por ejemplo, la iglesia gótica, que era lo que tenía, que era lo que contenía, la torre en sí que nos queda, y sobre todo las iglesias que había en Alcañiz, la de Santiago, la de San Juan, la de San Pedro y la de María Magdalena, que era la primera que estaba arriba en el castillo, era la primera iglesia que la gente subía allí a misa, y luego la que tenemos aquí, ¿entiendes? Esta que tenemos aquí es una que por, que en aquel momento Alcañiz ya creció, tenía más de 5.000, 5.000 fuegos, que llaman 5.000 fuegos, no sé cuánto existiría, pero bueno, unas 2.000 personas, unas, lo que fuera, y en ese momento decidieron, o se decide, por parte de los eclesiásticos, la iglesia de Zaragoza, que esto tenía que tener una sede arzobispal, o un arzobispo, o un algo, ¿me entiendes? Porque ya he dicho que los centros, un centro episcopal estaba en Zaragoza, otro estaba en Lérida, otro estaba en Tarragona, otro estaba en Huesca, y Alcañiz quedaba como una especie de, en el medio, y por eso dijeron, oye, esto tiene que tener solución. Aprovechamos que ha habido un terremoto, que ha habido un incendio, que se ha caído una viga de la iglesia, y en lugar de repararla, la hacemos nueva, y en el año 1736 es cuando deciden hacer la iglesia que tenemos ahora. Echan abajo toda la anterior, con todas las características que tenía, como describen aquí Pedro Juan Zapater, las portadas y las puertas de la iglesia, que para mí eran fenomenales, y sin embargo, pues bueno, las echan abajo, ¿por qué? ¿por qué? Pues porque no tenían el concepto de, ahora mismo, como tenemos nosotros lo que puede ser, una antigüedad o una cosa. Ella es simplemente viejo, antiguo, se tira, hacer puñetas, ¿eh? Y aprovechamos las piedras para hacer lo que tengamos. Y lo único que queda es la torre gótica y la torre, o sea, perdón, y la capilla de la soledad que se acababa de hacer. Por eso no la tiran. Y además, si lo veis, se puede ver que la capilla de la soledad es un pegote. Si tú vas dando vueltas a la iglesia, verás que la capilla de la soledad sale. Ni los aleros coinciden, ni la decoración de las ventanas coinciden, absolutamente nada. Pero bueno, esa se quedó ahí, se quedó ahí. Y la torre gótica. La torre gótica también, yo creo, que se quedó porque era una especie de emblema de alcañiz frente a los calatragos, que siempre habían tenido alcañiz oprimido con sus... había que pagarles por el molino de aceite, por el molino, por las aguas, por todo. Entonces, en un momento, eso era una especie de poder y dijeron, esto no lo tiramos. Y ahí se quedó esa torre gótica. Y esto viene, me ha dicho, porque hubo una persona que dijo en Facebook, oye, vamos a hacer la tesorera. Y ya la tesorera yo la tenía. Yo tenía mi transcripción, que ya he dicho que es íntegra de cómo está este libro. Tú puedes ver, ¿me entiendes? Este libro, esto es la tesorera, con sus tipos de letras, algunas más legibles que otras. Y yo la tengo transcrita. El 99%, ¿me entiendes? Es lo que está aquí, está aquí. Aquí, como pongo bien en el prólogo, tú encontrarás al leerla que hay faltas de ortografía, hay repeticiones, hay abreviaturas, pero es lo que hay. Yo me he limitado a copiar tal cual lo que estaba escrito, ¿me entiendes? Y luego, pues empezamos, ya te digo, una persona, Ángel Times, dijo, oye, Jesús, no. Oye, Jesús, no. Lo dijo en Facebook y yo me puse en contacto con él. Digo, oye, Ángel, yo tengo esto. ¿Qué te parece? Lo miro y dice, ah, oye, me parece mejor que la que yo tengo. Porque era otra transcripción, una copia que había hecho Ángel, no, José Manuel Marco, de una que había en la biblioteca. Ah, esta me parece mejor. Nos pusimos en contacto con Tramax, con Alfredo, y llegamos a un entente cordial y dice, oye, pues vamos a hacerlo. Al principio, oye, 25 euros. Dijimos, bueno, luego Alfredo hace números y dice, oye, pues mira, ya tenemos 85 que han venido aquí interesados por ello. En lugar de 25, a esos les cobraremos 20 y a los posteriores que vengan, como ahora, les cobraré 30. ¿Por qué? Pues porque, mira, esto parece muy fácil cuando ya está hecho. Si alguien ha hecho un libro, se dará cuenta que no es tan fácil como parece, porque hay que diseñar la portada. Nos gusta, no nos gusta. El papel, también. El interior, el no sé qué. ¿Qué ponemos? ¿Qué dejamos de poner? ¿Qué pongo? Un salvapáginas, ¿me entiendes? Con una reproducción de la torre gótica de 1800 y pico, que es un grabado que tenemos en algún sitio. Vamos a hacer los capítulos que están aquí reseñados y tal cual están aquí, es como aparecen en el original. Aparecen rayados, aparecen rayados, ¿me entiendes? Hemos incrementado dibujitos que aparecían aquí, también los hemos puesto. ¿Qué nos ha pasado? Cuando tú pones o intercalas el que haya visto el Word o lo que sea, cuando ponen un momentito determinado un dibujo dentro de un texto, ¿qué pasa? Pues que o bien lo reduces mucho, sino lo que hace es que la línea de abajo se te abren. Entonces hubo que volver a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Laborioso, laborioso, ¿eh? Luego tuvimos o tuvo otro problema este Entramax, y es que a la hora de imprimir ese tipo de cosas, los dibujos sí que salían negro y el resto salían gris. Hubo que volver a ver cómo hacemos de forma que, ya te digo, laborioso en cuanto a esto. Y en cuanto al diseño y al final del libro dijimos, oye, esto es un regalo que se ha permitido hacer este como se llama Alfredo de Tramax, ¿eh? Que es un grabado de Palomino de 1780, más o menos, ¿eh? En el cual, ya digo, en el original pone Río Guadalaviar y nosotros hemos puesto Río Guadalope. Y aquí hay que llamar, dar un tirón de orejas a los señores del ayuntamiento de este pueblo, porque en la ronda del chiste, en la parte de abajo, la Torre de las Monjas, y allí han puesto un panel diciendo que había una Torre de las Monjas y han puesto una copia de este grabado, pero no han sido capaces de borrar Guadalaviar. Por eso digo, hay que darle un tirón de orejas a este ayuntamiento por una cosa que es tan fácil y a nadie se le haya ocurrido. Y nosotros después lo que hicimos fue cumplimentar o ampliar, si quieres, un poquito el, ¿cómo se llama? El libro, para que la gente viera un poquito, pues, cómo eran las letras o los tipos de letras, hemos cogido algunos, ¿eh? Para que lo vieran. Y hemos incluido también la firma del notario Pedro Juan Zapater, que era notario de aquí, de Alcañiz. Entonces, de un libro hemos cogido, o sea, de un acta notarial suya, cogimos esta para que la gente lo viera. Simplemente nada más. ¿Viendes? En fin, muy contentos estamos. La aceptación que ha tenido es impresionante. Y digo que es impresionante porque ha habido gente que me ha dicho, oye, Jesús, no sabía qué regalar a mi marido, o no sabía qué regalar a mi cuñado, o no sabía qué regalar a mi padre, ¿eh? Y mira, le vamos a regalar este libro por ahora, por Navidad y por Reyes. Con lo cual, me parece muy bien. Hicimos, o se han hecho, en principio, unas 200 unidades. Parece ser que están el 90% vendidas. Y se hará una segunda reedición en el sentido de que en el momento que ha unos 50 o 60, eso ya lo verá, este, ¿cómo se llama? Alfredo de Tramax, para que él vea, oye, con esta no perdemos y si podemos hacerlo, etcétera, etcétera. Yo ya, en eso ya no, yo ya he intervenido bastante en la primera y en el resto ya dejo al que es su, ¿cómo se llama? Bueno. Impresor. Bueno, el impresor es el que tiene que decidir cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Ahí ya sí ya no me meto. Y si cobra 30, con eso ya va a ser su cuestión en función del papel o lo que sea. Pues, ¿por qué? Pues que a lo mejor en esta primera edición se ha perdido dinero, porque no sabías cuánto. Ahora que ya sabes cuánto, pues puedes decir, oye, pues lo vamos a hacer a lo que sea, ¿entendéis? Y nada más. Y eso es todo la tesorera de la cual me siento orgulloso.